Buenas tardes a todos Gracias por venir a esta pequeña presentación de chat de presentación o exposición sobre el Standard MSX Me presentaré, doctora Número de Timóteo Me llamo Andrés Ante Pío Más conocido como como un amigo en las redes sociales y en el blog Yo también soy el buen máster de administrador del blog economista.com La charla de hoy con la exposición va a tratar sobre un inventando inventado en jamón Standard MSX fue creado por la compañía japonesa el 27 de junio de 1923 La creación que yo daba de mano de este señor se llamaba se llama Capulico Nishi y que era uno de los empleados más destacados de la de la empresa Microsoft es de las vocaciones que se realizaban en en el mercado oriental este señor este señor Asumiro Nishi que dentro de la compañía ASIC tenía un sueño que era de crear un estándar de ordenadores a unar diferentes marcas bajo un mismo estándar de funcionamiento y lo consiguió consiguió en jamón hasta 122 marcas aparte de japonesa luego también empresas europeas brasileñas árabes etc se unían a la filosofía principal de del estándar de Misega también una de las ideas principales era crear ordenadores micro ordenadores que fueran asequibles para la familia para que también pudieran acceder a la informática en aquella época revisar los trabajos trabajos escolares llevar una constabilidad básica de la casa etc en cuanto al significado de la sigla MSX realmente a día de hoy no queda demasiado claro qué es lo que significa hay una leyenda una leyenda urbana una historia que dice que bueno al principio el estado de MSX lo que hizo llamar NNM N por por machines por máquina perdón por mazuchita perdón por mazuchita S por perdón N por Nish que era el de la ley de E y S y X se refería al poder de un estado de la máquina pero se dieron cuenta de que esa marca NNM estaba penetrada entonces decidió cambiar el nombre y llamándole ese M por mazuchita S por Sony que fue el primer fabricante que se adhirió al estandar y X entonces Nish era muy muy inteligente y era un gran vendedor la X la la utilizó para a todos los fabricantes a los que iban que decía que esa X en el nombre del ordenador que iban a sacar era porque como había tantas empresas pues la X corresponde a Samio cuando hablaba con con Panasonic que decía la X es por vosotros entonces todo el mundo contento y de ahí es de donde parte esa esa referencia al nombre de el plan sin embargo posteriormente ya en el año 2004 Nish cambió de idea y dijo y es la que se paga como referencia al día de hoy al nombre de las siglas significaba leer machines with X ¿cómo es? perdón machines with no, perdón no, perdón primero se creía que Microsoft extended base Microsoft software extended pero al final el nombre del standar es máquina machine with software exchange no es que no sé si se va a hacer la blanca ni de exchange rehabilita es decir máquina con intercambiabilidad de software y al final esa es la definición un poco complicada que es la definición que se toma como referencia a la de en realidad en realidad nos da igual que se haya llamado un save y que se llame como sea lo importante es el porqué y lo que significó esta máquina de la microinformática de los años 80 recordemos que estamos hablando del nacimiento de la informática doméstica en el año 1983 fue cuando nació el MCX el año anterior había nacido el espectro y el pomodoro también llevaba de 1982 también la característica principal del sector ordenador quizás la característica más importante es el peixe que está muy integrado un peixe bastante 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 para la época era capaz de también manejar de manejar del prato de manejar colores tenía diferentes modos de batalla y ASI sin colaboración con Microsoft Microsoft dejó de colaborar con ASI en 1986 en realidad esta relación entre Microsoft lleva con eso apenas 3 años el procesador en un CILOC 780 3.100 MHz el mismo procesador que lleva el Spectrum que lleva lo que lleva el Android el chip gráfico es un instrumento es un instrumento es un instrumento es un instrumento de versión porque claro yo veo que el mundo del MSX es demasiado imperfecto es demasiada baja es demasiado modelo ahí es muy complejo que tenemos que llegar el ciste de sonido que ha dado al día de la misma que es el mismo ciste de sonido que lleva el 1208 y el delante del CPC también pues es el mismo chip de su honor que tiene un producto para reproductor de casete una interfaz para conectar impresoras y la memoria que era más solo 8 KB una memoria bastante limitada pero cumplía con crecer los objetivos de la mano este ordenador pues como ha dicho Nación Japón lógicamente en Japón fue donde más leche y todo lo que más el mundo tuvo se vendieron más de por ahí tanta identidad pero se estima porque se vendieron más de 5 millones de unidades tan solo en Japón o sea que es lo único de pensar que todo el mundo se vendieron más de 5 millones en Japón pues no damos que el mundo se habrá vendido un millón millones de dólares en realidad no fue un ordenador demasiado en comparación con los privados de la época no tuvo la misma distribución y quizás haya sido dado por la forma de ser de los a menes en este 4X grande y digamos que era un poco un mundo poco cerrado aquí en Europa hay un importante aparte principalmente en Holanda y en nuestro país en España y también se embarcó en América principalmente en Argentina y en Brasil en Brasil también había y existe hoy en día una consideración bastante de aficionado al en Europa Phillips fue el principal fabricante apoyó bastante en el estátac de hecho 75% de los MSX que se vendieron a los alemanes eran de los sistemas grandes en fin en Estados Unidos no hubo muchas veces porque en aquella época el comodore era el que dominaba el mercado en esta opción y aparte había salido mucho antes en el MSX cuando se fue el MSX no tenía sitios donde el interés el único MSX que tuvo éxito aplicativo en Estados Unidos fue el Yamaha unos modelos de Yamaha que venían preparados con conexiones para la alimentación a todo tipo de instrumentos y dispositivos miren entonces en el campo musical digamos en Estados Unidos tuvo un poco más de penetración en el mercado pero en realidad como máquina de microtesador utilizando el car un parque de biófono en Estados Unidos fue el nulo del equipo del MSX sin embargo por contra el problema en Rusia en los países de la República y Cuba fue utilizado en las escuelas para que los alumnos aprendieran a manejar el MSX en la antigua época Rusia y Cuba eran países grandes comunistas y la política de Japón que tenía en ese entonces era quizá un poco diferente a la que tenía de los países de día hoy en día que son ordenadores a los gobiernos rusos y a los gobiernos jugadores y también a los países de Japón a los países de Japón por eso digo que el mundo del MSX es complicado porque hay infinidad de modelos rusos algo que ha sido muy complicado de numerar y todo tiene que tener por dentro son muy accesibles como curiosidad también que necesitan que un solo que no se quita el sol que estuvo presente en la ocasión en la ocasión en la ocasión en una ocasión en una ocasión permana nutricional la ocasión de navegación que ha sido coñuab decención ¿eh? que ha sido la ocasión de adapter sí ahora en MSX también te va a hacer la ocasión de la otra MSX en una ocasión pero es una primera de la otra la primera que no he querido meterme porque primero no soy un experto en temas de la formación de la yo le he le he le he le he le he le he en cosas complicadas de características técnicas el credo de los amigos como no es importante la evolución de MSX MSX tuvo 4 generaciones la primera fue en 1983 la segunda en 1988 por último la última en 1979 los modos de parte del web de una generación a otra la segunda es el I el I el chip el chip el chip el chip como ve la capacidad de la mejor la resolución de la generación que viene de un sector es mucho más es un error porque esta que afecta a todas las soluciones que tienen el sonido ya igual a la X en modo interlaced interlaced y aquí se pueden conseguir, en el nuevo servidor, junto a su luz, en el suelo, se pueden conseguir hasta 424 líneas de resolución los colores, pero también, la primera paleta definitiva de 16 colores antes de la traducción ahora en el sonido llegaba a una paleta de 19.000 colores disponibles los colores más se alejaban o superaban incluso hasta como una amiga en cuanto a la distancia el sonido, bueno, el sonido va a ser con el discurso el discurso el discurso tiene que ser copiado a dos mismas negaciones, añade el ritmo de FM a nueve canales por lo cual, la que el discurso lógicamente también evoluciona el número de infusiones las capacidades que tiene el discurso mejoran el discurso el discurso el discurso también aumenta y hay una cosa rara la traducción sería siempre un aumento de memoria ¿verdad? en general el modelo que tiene más memoria pero en general el discurso se quedó estancado los 64 kilogramos ya el último por último el turbo R tenía 256 y era ampliable hasta 512 con el entrenamiento y el entrenamiento hasta 2 mega se ha concluido la memoria RON porque el modelo sería el que estaba en el PSQPage y la bien como pueden ver esta 2,000 porque luego en el PSQPage traía ya procesador de texto muchos calculadores etcétera incluso programas musicales entonces necesitábamos la realidad la realidad de cassette vimos antes que era una definición de la tata que todo ordenador en el PSQ tenía que llevar pero se dieron cuenta de que realmente la realidad del disco tenía mucha más capacidad accedía mucho más rápido por lo cual pasó de 0 al final en las 2 primeras a los 1 y 2 y 2 y por último el MSX Music que era un trailer musical que llevaba antes el MSX no se llevaba porque algunos no tenían por lo cual la realidad gráfica que es el ordenador el último en comparación con los elementos salta a la vista luego si da tiempo tengo al final un vídeo que les enseñaré donde se puede se puede anunciar la diferencia de la diferencia de la diferencia voy a hacer un pequeño resumen de lo que fue la historia de PSQP centrándome más concretamente en lo que pasó aquí en Playa que es lo que yo conocí en su momento como pensé antes en 1983 en el momento del MSX era un momento complicado porque entraba a competir en un mercado que ya estaba prácticamente consolidado y sobre todo en Europa en Inglaterra por ejemplo en Estados Unidos por los Comodores entonces había demasiada oferta en ese entonces el precio del MSX era más elevado que el del espectro y que de Comodores por lo cual a la hora de penetrar en la en las casas de los Comodores potenciales compradores era mucho más complicado sería mucho más complicado lógicamente era una máquina cortada de Japón por lo cual era mucho más caro lo argumento pues los fabricantes todos subieron al estándar parecía algo novedoso algo chulo algo que podía que podía prometer un montón entonces todos en bandadas se lanzaron a fabricantes fabricantes tenemos Panasonic Sabios Phyllis tenemos Yasika tenemos Casio Yamaha prácticamente cualquier marca japonesa casi que el componente electrónico del dispositivo electrónico en esa época fabricó MSX y recordemos que todas esas marcas cada ordenador aunque fuera diferente de las casas en el aspecto todo era en teoría compatible en el tipo la empresa ASI para apoyar el sistema edita una una revista una revista pero aquí en Europa nunca llegó por importación y solo los que la entendían eran los que podían pasar japonés y eso fue interesante de nuevo eso era una revista bastante gruesa tenía muchas novedades pero venía todo en Japón eso es uno de los motivos luego lo veremos en el más adelante por lo que a mi personalmente MSX dejó de interesar todos los programas venían a la importación directa de Japón y venían todos en Japón y en Japón o sea imposible enterarse de lo que no había hecho Konami fue una compañía que hoy en día todos la conocemos pero en 1984 comenzó a trabajar hizo su primer juego en un año 6 que no había estudiado era un niño pequeño que tenía que saltar en un parque un poco sencillo bastante detenido y que supuso el debut de la compañía Vanessa MSX hay que decir que Konami fue una de las mejores de las compañías que mejor trató a la MSX en cuanto a en cuanto a gráfico y en 1985 dos años después del nacimiento comenzaron a aparecer las primeras revistas como apoyantes exclusivas del nacimiento en 1985 vamos a producir y sale la segunda generación la segunda generación de como vimos en la tabla comparativa la única diferencia en general que tenía con el disco en la primera eran mejores gráficos el resto era mayor memoria y los que algunos no de los comunidades de disco el resto era el mismo ordenador de lo que nos quejamos muchos usuarios en aquella época fue el salto cualitativo de una generación a otra en dos años no fue realmente importante en ese año en ese año sale otro más que viene a la CPC ya hay cuatro micro ordenadores principales en el mercado en el mercado español y la consola empiezan a a correcer todo el mundo empieza a hablar de la consola de lo que viene con la consola y ya empiezan ahí a ver los primeros piques entre los procededores de consola y los procededores para saber si no salieron en esos tres años volvió una revista que empezaba con 8 bits que es cuando la micromanía no trataba muy bien la MSX era una de las revistas más leídas de la media porque si no la banda la revista no leía por la microcóbica después y cuando la MSX hubieron siete o ocho publicaciones no hubieron muchas más algunas ni siquiera hubieron una gran cantidad de la revista que trabajan cuatro o cinco números es que en esta época entendamos que el MSX era un tratador minoritario entonces la compañía de ojos era la que alimentaba la que pagaba la policía de la revista eh si sacaban mil copias dos mil copias para el Petrum sacaban seiscientas para Astra trescientas para Rodome y cien para la MSX o sea el sistema minoritario no generaba ningún tipo de ganancia a la revista por lo cual por ejemplo la revista la revista más importante de MSX era en blanco y negro completamente por ejemplo una micro manier veía que era una revista grande a todo color con un póster tenía era mucho más atractiva la revista la revista la revista de MSX era un papel bastante malo eran en blanco y negro entonces no había el problema y siempre era el mismo problema la compañía no pagaba no invertía en esas revistas porque la cantidad de electores policiales que habían eran un poco en esa época la tonal que dio la primera empresa fue la que le incentivamos el periodo donde sacaron los mejores los menores flores en realidad de eso sí nacieron en la saga de MSX por ejemplo de Parodio Metal Guía en 1997 en la sala de Cataluña que se le ocurrió en el año pero en MSX en 1986 tuvo una información por parte de un avist y una cosa importante es que los usuarios empiezan a a audirse en clubes y en asociaciones empiezan a relacionarse en aquella revista que fue la llamada de teléfono la carta la BBS no se se acuerda de la famosa BBS que era la única manera que era lo más parecido digamos a lo que es una vista de política que es un foro hoy en día pero claro todo eso era muy limitado y era bastante corto a partir de ahí no se puede ocurrir la cantidad de la cantidad de son de jajos que se fabrican mansiones milagricos arricópticos etcétera que es bastante bastante deuda había una fiebre una fiebre una fiebre porque estamos hablando principalmente de Japón Europa España es un caso sin embargo que era 288 entonces el MSQ2 club y no se extraeba ya en la época la compañía fabricante que tenía los derechos del estándar que se diga ASI la fundadora no tenía ningún interés en Europa ¿por qué? generalmente porque temas de monetario de dinero y no veía viable el poder el seguir el seguir invirtiendo el dinero fuera de las fronteras Japón se cierra digamos que decir a partir del 1928 se cierra aquí en Europa desaparece la distribuidora la distribuidora de Monami serma con la compañía la distribuidora de Monami desaparece por lo cual los usuarios nos vimos que para adquirir software japonés para la máquina no lo podemos conseguir aquí en Europa en nuestro país tenemos que recubrir la importación directa la importación directa tenía los riesgos en aquella época había que mandar el dinero no era armadora que tenía paintball había que mandar el dinero un giro frontal mandarlo por anticipado comunicarse en inglés o en inglés como pudiera estamos hablando de como yo era chavales de 14 o 15 años entonces era bastante complicado sin embargo usuarios de Pet simplemente tenían que ir al Porte Inglés por ejemplo a cualquier tienda y podían conseguir su juego favorito como digo la compañía europea que vivía en el MSE seguramente las conversiones todos saben las conversiones los juegos que se sacaban por parte de las compañías españolas y europeas no sé qué eran simples conversiones malas peores o sea las conversiones directas del espectro del MSE y desde el 90% de las veces funcionaba aumentar el juego con el espectro con el propio MSX era un desastre pero claro todo se reduza las ganancias las ganancias que puede tener una compañía española o europea con el MSX eran ínfimas comparaciones con la del MSE de hecho hay una historia de programadores de la época que decían que se publicía una conversión de Spectrum a MSX que se quedaban tan contentos la publicaban y daba el espacio que ellos funcionaban con el MSE que les daban el AVE total y son 100 personas las que me mandan a echar la uña lo que había que tener realmente mimado era al mercado mayor en aquella época que era el Space y además en aquella época bueno con las revistas a falta de infección a falta de software no las revistas empiezan a entrar muchas revistas cierran de hecho la última revista del MSEX cerró en diciembre de 1991 cuando ocurrió eso muchos de nosotros los usuarios no vimos que se nos veían mucho encima veíamos ya vamos la análisis el final ya del MSEX había muerto para siempre sin embargo los clubes y asociaciones que vimos durante esa época fueron afianzando sus relaciones mediante caso mediante CBS mediante llamada comenzaron a tomar el relevo de esas revistas comenzaron ellos a importar a publicar fanzines en papel y todo eso fue formando tomando el relevo de esas revistas que desarrollaron publicaban fanzines en papel algunos incluso que tenían la calidad digital o sea la impresión digital con una calidad similar a la de una revista comercial publicaban también revistas discos revistas discos de 3 y medio con software con demo y en los Estados Unidos tiene una base en las reuniones de usuarios de Barcelona a día de hoy se sigue celebrando esa reunión es la reunión de usuarios más antiguos más antiguos en nuestro país de usuarios de MSI ¿Módulos? ¿En unos aspectos? Desde iVol cuya había compañías profesionales que fabricaban software para el MSI y entraron programadores amanteos se juntaban músicos se juntaban un grafita y un programador que entre los 3 o 4 o 5 lo que fueran grupos y sacaban otros publicaban un juego publicaban un juego que ellos mismos lo grababan en el disco le pegaban la etiqueta lo publicitaban en los fanzines y ellos mismos lo vendían no ganaban no ganaban dinero con ellos lo único que conseguían era darse a conocer y mantener vivo el estándar mantener vivo la verdad que si un ordenador como este no tiene software con que alimentarse se viene abajo no se preocupen por lo que está con la la dignidad de los usuarios en aquella época en aquella época pero el software es vamos a ir construyendo bueno digamos vamos a dar un salto hasta el año 2002 y realmente 2002 2004 en el año 2012 se conoce en el mundillo como el MSX y es que Kazuhiro Kazuhiko Nietzsche el presidente de ASCII da una conferencia en holanda en el momento que el MSX no está muerto que van a realizar el MSX que la marca MSX tenía un proyecto de publicar algo entonces claro todo el mundo aplaudiendo con la prensa estaba contento diciendo bueno estamos en el año 2004 y nos está diciendo este hombre que va a sacar un nuevo MSX vamos a ver como va a hacer eso todo el mundo va espectando al final lo que sacaron fue el Watship MSX posteriormente lo han visto una placa de una FPGA con un MSX dentro del plato el mismo proyecto como puede ser el Minimix o que hay un espectro también esa placa FPGA eso fue lo que sacaron ni siquiera ni siquiera lo publicaron ellos lo que hicieron fue un dispositivo de hardware que se conecta por USB a un PC y tu puedes pinchar dentro de los cartuchos o sea como una chorrada de una casa porque si yo quiero jugar con los cartuchos en el PC si quiero jugar en el PC y tengo en el PC y nada no le descargo la mano y puedo jugar en el PC o sea que fue una cosa que tampoco tuvo demasiado y en el barco el usuario sigue reuniéndose ya en esta época las conexiones los followers los blogs estaban activos y la comunicación era mucho más mucho más fluida el desarrollo de distribuciones de Jodo Amateur ha llegado a nivel desde que a veces incluso se publican juegos como en el año Jodo Amateur en caja de cartón con su cartucho de plástico para disfrutar en el PC con un proyecto de instrucciones hay clientas online donde se pueden comprar sus productos e incluso la compañía grupo desarrollador de Jodo Amateur ha publicado un juego para MSX que está considerado un juego y es que es un juego pequeño pequeño juego que es una empresa de Jodo Amateur pide a una gente de Jodo Amateur una gente de Jodo Amateur de Jodo Amateur de Jodo Amateur es un bar del mismo que quería un juego para que la gente fuera a jugar para el bar siempre que hubiera jugado en la Jodo Amateur este grupo el grupo Amateur decidió publicar un juego para MSX que lo pincharan en un emulador y cuando la gente fuera al bar a tomarse una copa solo pueda jugar por una parte porque si está en el bar por otra se tiene la gente entonces es lo que ellos han denominado o se denomina hoy día Abregui gracias a esto este grupo de desarrolladores Amateur se han profesionalizado y se dedican a esto una empresa de publicidad se han convertido ahora en un grupo desarrollador de software para la empresa y el trabajo no le falta porque Jodo Amateur tiene varios proyectos aparte de esto siguen sacando productos Amateur gratuitos disponibles en descarga y en formato físico para el que los viera a día de hoy la acumulación está perfectamente conseguida por lo cual el que no pudo disfrutar en la época de una máquina de un MSX puede hacerlo perfectamente los acumuladores hoy en día los acumuladores más importantes son totalmente gratis bueno ya casi voy a terminar y quería enseñar un poco así para encima algunos de los modelos de MSX yo no sé exactamente cuantos modelos de MSX hay pero debe haber solamente unos 400 y pico sino más cada uno es diferente por ejemplo este que sale en una MSX1 que le da la categoría y le da un lápiz óptimo para dibujar un programa de enseñografía para dibujar en la pantalla y este otro es Yamaha hace 15 y con salida con salida de audio y el estéreo tenía una actividad misma era un buen ordenador para el tema comercial de hecho Yamaha publicó parte del trabajador sacó teclados sacó un montón de instrumentos de cuadro y con una visita este film tenía capacidad de superimposición de imágenes se utilizaba mucho en video de edición en dos canales de edición para para poder entrar a la máquina este ordenador es una armilla que se emplea como el otro tiene la capacidad de superimposición de imágenes de aparte de que venía en el otro lado viene la de memoria de memoria que era el mejor que se utilizaba suponemos que todos son letras este ordenador venía con dos CPU con dos procesadores por lo cual me lo daba para el rendimiento y aparte venía el otro de memoria y esto de aquí es un lector de VHD de videocamp que hay de de la de la de la de de la de la la de la de la de de la de la de de la la de la de la de la de la de la de de la de 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 la de la Ahí ve, de 122 marcas que empezaron a fabricar, a 2, perdón, vamos a hacer una marca, que sacó la última manera. Ahora es un informe para fabricar desde las maneras. Y este es el tope de gafas del mini. Para eso le vamos al GT. Este ordenador, hay que decir que viene, aparte del 180, tiene un procesador R800 a 7,16 metros. Se podría alternar el funcionamiento entre el 180 y el R800 para conseguir mejor rendimiento. De hecho, hay voz que, jugándolo en un programa, jugándolo en el modo R800 a 7,16 metros, baja muchísimo el ordenador. Tiene también micrófono interno. Y una cosa importante es que se puede programar con el control, horizontal y benéficar por la forma del mini. Por lo cual, la capacidad para mover el gráfico era bastante lejos. No se sabe de esa parte de la cantidad, pero estoy seguro que menos de 100 votos fueron los que se publicaron específicos para formular. Estos son periféricos modernos. 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 que se le saca el rendimiento, esto no vale de nada. Entonces, lo que es bastante útil son los lectores de tarjetas SD, para el MSX, esto es la red de Sony, que es un desarrollo de hace dos años aproximadamente, y lo que tiene en su interior es el chip gráfico de la Master System. Y aparte, el chip que es un oro del Commodore. O sea, por lo cual, poniéndolo en el MSX podemos jugar juegos de la Master System y programando el chip. El MSX suene como un Commodore. Luego, por último, tenemos aquí el Minipack, que es lo que nos suelen, es que los juegos suenen a través de los dispositivos mismos, porque suenen a través de ti. Por lo cual, la calidad, la calidad se muestra mejor. Por lo cual, en el futuro del MSX, pues al principio, a día de hoy, la comunidad es toda española, que es la líder a nivel mundial, en cuanto a desarrollo, en cuanto a soporte, preservación de software, de armas, de comunidad, etc. La actividad también es la más importante. La piratería es un problema. Bueno, la piratería, podemos decir que en los años 80, todo es un problema bastante, bastante corto. Toda la planta de la venta de muchas compañías son. Pero hoy en día, realmente, piratería, productos comerciales no hay. Entonces, la piratería, realmente, como decirlo. Parece que, hoy en día, todo el mundo, todo el mundo es bueno. Si alguien publica, como se dice antes, de acompañar un grupo de batería, publica un cartucho, como somos cuatro datos, normalmente, no piratea esa cartucho. No lo compra, y no lo piratea. Porque, comprando, lo estás apoyando a ese programa. Parece que nos toca más de ser. Y, en la misma manera, en mi opinión, es de mantener mi voto. Habla de sacar un MSX3, de hecho, que está fabricando, por ejemplo, un prototipo, un PC, compatible con MSX, con capacidades mini, etc. Pero ya, para mí, no sería otro. Cada uno tiene su propia teoría. Yo, sinceramente, me conformo en pensar en la máquina, la máquina tal y como se ve en 1983, y las futuras generaciones. Pero, más allá de eso, ya no me imagino un PC. Como la tarjeta de Apple Sonic, que tiene un chip del comodoro, el gráfico de Master System. Para mí, eso ya no es un MSX. Un MSX, yo con esto también, es un chip. Un chip gráfico, por ejemplo, de un cartucho de crear, que lo pudieran manejar. Ya, para mí, eso no deja ser un MSX. Si le pongo sonido digital, tampoco me dejan hacer un MSX. Entonces, aquí, yo prefiero que sale, que es un MSX, que lo imagino, quizás, o como digo, un lector de tarjetas de éxitos, o unos puertos de USB, que son operativos, unos puertos de USB, operativos de verdad. y eso es lo que lo comenté antes. El planche, el planche, el planche, el planche de MSX, la planche de SLA, por una MSX en un lado. Por ahí, desde aquí, ha entrado para la opción, el rector de tarjeta, USB, la vida de PB, un monitor para la cassette también, o sea, un monitor para los residuos. Estaba por el teléfono. Actualmente no se fabrica. Se saca lo que viene del toque, pero no se ha inventado, y no se, no se moque todo. Y no se ha llevado a fabricar nada. Es un producto financiero. E, ¿de gobiernos en un producto financiero? ¿Dónde tienes un producto financiero? ¿Dónde tienes un producto financiero? ¿Dónde tienes un producto financiero? Estaba ahí, егueron en ti, pero no has ayudado a tener un producto. ¿Dónde estás? ¿Veis que hay que estar preguntado? Un desagado de formación. ¿un problema, ¿Por qué cambio el producto financiero? Pero sí. Gracias por vuestra atención. 6 y gracias. 3 y 3. ¿Cuál es la manera de emprender sin... ¿Cuál es la manera de emprender sin... ¿Cuál es la manera de emprender sin... ...y no importa el contacto con el enemigo? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿El tributo? No Si, el F2 El palo de un Vamos a hacer a 8 bits Las limitaciones que van a son obvias son dados de 8 bits Luego El scroll quizás es lo más que va es un scroll no suave, va a dormir Si, puede sonar de la acusación Si, puede sonar de la acusación Si, puede sonar de la acusación Ya ¿El M5? La habilidad detrás, que hay la batalla Y el sonido El sonido que ve es un 8 canales de el cartucho y el que paraba el de los 3 canales que traen de serie le añadía 5 páginos de sonido telefónico El M5 ¿Verdad? Si, era un equipo Esto se ve muy bien Esto es un juego de un juego de videoventura de la época avanzar, matar bichos, abrir puertas avanzar, matar bichos, abrir puertas y y este es el M5 como es este ahora mismo y ya le pondré y ya le pondré y lo hagan para sacar y lo hagan la nueva versión de la época de este juego como es también como es también el scroll el scroll a... y y y el video dramática y Este es el MCG1 también, con 8 canales polifónicos y el chip especial de la gente. Esto es lo que sería un trasturismo de la Airborne, un formulario de la Airborne. Este es el MCG1, este es el MCG1, la ultima parte del video. Esto es un MCG1, lo que pasa es que la calidad del video, nada puede controlar. Esto es un poco de MCG1, porque el MCG1 estaba con un MCG1. Eso fue lo que en aquella época me hizo desquitar el MCG1, que fue el MCG1, y al final de lo que estaba sucediendo, era un MCG1. El MCG1 y el MCG1 son un MCG2. El MCG1, etc. Se tiene que llegar a ese MCG1 y más vídeo. Si os quiero, lo pueden encontrar en mi canal en Youtube, en el que está colgado. y nada más gracias por venir gracias por venir